Soy Emma, la enóloga de bodegas franco-españolas. Mi reciente incorporación ha supuesto un gran reto profesional. Tengo la ilusión de transmitir a los vinos los valores que me han transmitido a mis padres, como son la sensibilidad, la humildad, la elegancia y la sutileza. Yo, madrileña, que llegué hace 20 años a Logroño, esta es la primera bodega que visité y realmente hoy en día es una doble emoción con mis dos hijos cada vez que pasan por aquí, ya que la tienen muy integrada como la bodega donde trabaja mamá. Y me hace muy feliz formar parte de la historia de esta bodega centenaria.